Hola Sarandongos, bueno, en el vídeo de hoy vamos a sentarnos a hablar con Jaime y vamos a hablar pues sobre por qué pedaleo de puntillas, si me viene bien, si me viene mal por qué utilizo bañador en las competiciones y bueno, y esas cosas así que espero que os guste Bueno Jaime, a ver, explícanos por qué pedaleo de puntillas, si es un error o si lo estoy haciendo bien A ver, lo primero es que es muy humano opinar sobre el desarrollo técnico de un gesto de un deportista que al final todo el mundo lo hace, como juega un jugador, como nada una nadadora o como pedalea un triatleta o un contrarrelogista entonces la opinión es muy sana, el debate sale muy bien y de hecho tú sabes que cuando yo te vi la primera vez pedaleando en la cabra con ese pointing to down que dicen los ingleses, pedaleando hacia abajo y dije, este sillín está un pelín bajo, lo miramos en Retool, en el Anasys 3D y bueno, la rodilla salía bien, no estabas en 142 grados y el tobillo, más que tener un ángulo excesivo, lo que hacías era simplemente lo metías muy hacia abajo en el punto más bajo intentamos que hubiese menos ángulo de arriba del tobillo y un poquito menos de rodilla y a ti tú no ibas lo hemos intentado varias veces, es decir, que nosotros mismos hemos coincidido con esa apreciación es decir, no nos dicen nada que no sepamos y cada vez que lo hemos intentado, pues o las sensaciones no acompañan o los números, los vatios en este caso no acompañan por lo tanto, hemos decidido que sigas así porque no merecerá pena reeducarte a costa de pérdida de eficiencia eso que tiene que ver con el sillín, la gente dice que tendría que llevar el sillín más bajo para así no pedalear de puntillas y pedalear con el pie más plano que tendría que hacer supuestamente, teóricamente, que haría más fuerza, movería más vatios pedaleando con el pie plano que pedaleando así de puntillas a ver, hay tres rangos articulares principalmente en el pedaleo hay más, pero cuánto se mueve la cadera, cuánto se mueve la rodilla y cuánto se mueve el tobillo esos tres ángulos combinan muy bien y muchas veces la teoría coincide con la práctica es decir, cuando vemos que un niño le quita la bici a su padre y no llega tiende a pedalear de puntillas, básicamente porque lo que está haciendo es como la rodilla y la cadera no le dan pues mete la puntilla o pedalea de lado, eso que vemos muchas veces, esa cadera que cae y eso es verdad que puede indicar un sillín alto, pero no es tu caso porque hay gente que utiliza distintas combinaciones de esas tres articulaciones y tú pedaleas bien, es cierto que el ángulo más eficiente desde el punto de vista de aplicación de fuerza es solo en los 90 grados, por eso siempre nos dicen que levantemos un peso sin doblar la espalda con las plantas de los pies apoyadas y que posiblemente si pudieses apoyar la planta del pie pues quizás harías más fuerza, pero no hemos conseguido demostrarlo y entonces seguimos pedaleando así yo tengo la teoría, además de que tú eres capaz de la fase ascendente cuando nosotros ya tenemos el pie más hacia abajo, tú sigues empujando hacia atrás y hacia arriba y ahí es donde tú estás obteniendo un beneficio del llaneo es decir, sin llevar platos ovalados, no tendría ese punto muerto que normalmente se dice que se tiene uy, aquí entraríamos en un análisis demasiado técnico y no sabría decir no, a ver, el punto muerto existe, no es exactamente a las 12 y a las 6, sino a la 1 y un poquito pasado pero que se produce más fuerza eficiente en la fase descendente del pedal tú eres capaz, en la fase ascendente, que también podemos producir fuerza o desperdiciarla tú eres capaz de aprovecharla mejor hasta más, hasta bastante cerca a las 9 y yo creo que es por ese pie que tienes hacia atrás pero como he dicho, que siempre que te vean pedalear desde fuera la teoría dice que tu pedaleo es incorrecto pero luego en la práctica está bien pues hubo un foro que alguien trae al Positions, muy interesante un foro muy técnico, en el que él dijo, she's fast entonces ya sabéis que a mí me gustan mucho los números pero nunca me ha gustado ir contra las sensaciones del deportista sí contra las manías, hay una cosa que son los gustos y otra cosa que son las manías si la manía es perjudicial, hay que intentar quitar esa manía pero si tenemos un gusto y nos funciona pues para qué vas a ir contra ello otra cosa es que digas, oye, pues no, yo lo que quiero es a mí me gusta nadar, voy a decir una barbaridad con un kilo de plomo en la muñeca izquierda para compensar y dices, bueno, pues eso es una tontería pero es que vemos que hay cosas así gente que tiene manías que son perjudiciales esto no es una manía, esto es una forma tuya de pedalear y te funciona a la vez me planteo si no te perjudicas subiendo porque no cuadran los números que eres capaz de mover llaneando con los que mueves subiendo o no, o has sido capaz de igualar la potencia de subida al llaneo y me gusta ir más alta de lo que debería que alguna vez sí que hemos intentado bajar un par de milímetros o así y cada vez que subimos el CV voy mucho más cómoda porque se me carga mucho menos la parte delantera del cuádriceps que a mí lo que no me gusta es que se me carguen rodando acoplados el principal músculo impulsor de la bici es el cuádriceps y de hecho si veis los ángulos de rodilla de ciclistas en el tour vais a ver que la tendencia actual es bajar de 140 grados en triadetas vemos gente que pasa de 140 grados 142, 143, hay estilos que llegan a 146 a mí ya más de 143 me parece bastante y tú estás en 143 cuando tienes un pedaleo estable en el rodillo y sí, de nuevo, si fuésemos capaces de solicitar más cuádriceps y menos parte trasera de la pierna pues posiblemente podrías generar más vatios igual por eso también me cuesta más subir pues quizás te cuesta más subir pero al final pues tú te has especializado también en pruebas rápidas y eres capaz de rodar cerca de 43 kilómetros por hora en Daytona siempre hay una frase que siempre digo y dices, bueno, igual lo haces a pesar de que ese tobillo está mal yo creo que no que con la forma que tienes de pedalear que ya no siempre se te ha dado bien desde que empezaste a montar en bici y a hacer trialón que esa es una forma en la que tú has aprendido a generar potencia y te funciona a ti no recomendaría utilizar esta técnica a gente que funciona de otro modo es decir, no es la técnica de Sara o sea, que ahora no os pongáis a pedalear de puntillas para ir rápidos en el llano luego otra cosa más que en algunos foros también se critica es que sí, que cuido mucho el tema de la aerodinámica pero que voy en bañador que es mucho más lento que un mono y eso lo sabemos todos y que claro, que sí, mucho casco, mucho no sé qué mucho no sé cuántos pero que tendría que correr con el mono y de nuevo tienen razón la piel no es el tejido más rápido con el que podemos afrontar una crono en estos momentos ya estamos viendo que la mayoría de los trialetas y ciclistas los trialetas no, los ciclistas utilizan incluso monos de manga larga de hecho está prohibido utilizar culotes largos en contrarreloj pero tú tienes un problema de intestino por el cual tienes que ir al baño en todas las carreras ella se siente cómoda porque a lo largo de muchas veces yo no me siento tan cómodo pero es decir, es más fácil hacer así con un trozo de tela que hacer así, hacer así, hacer así y hacer así y con las tetillas al aire ella se siente cómoda sí, es decir, estamos de acuerdo incluso yo veo que tras algunas caídas simplemente el hecho de llevar un poquito de tela el cuerpo se daña menos se daña menos, simplemente se raspa menos es decir, a mí sí me gustaría que ella llevase mono de nuevo se tiene razón pero no todo es lo que parece y esto me lo voy a aplicar también a mí hace 10 años o así me pidió Antonio Esteban un estudio de las posiciones aerodinámicas de los trialetas de 2012 y yo también tuve mis opiniones es decir, por lo tanto ahora muchas veces me preguntan y ya intento opinar un poco menos pero con esto no quiero decir que no opinéis por supuesto que podéis opinar yo me siento cómodo en el debate muchas veces lo que pasa es que cuando digo no es así hay gente que me dice estás molesto porque estás argumentando lo contrario y dice no, estoy argumentando lo contrario porque tenemos un dato pero yo estoy encantado de ese debate porque el debate parte de una base teórica correcta vale, perfecto pues yo creo que no hemos dicho todo, ¿no? hemos dicho todo o que pedaleas sean todos de puntillas a partir de ahora no, 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 no pues eso es todo ya sabéis por qué pedaleo de puntillas que me gusta ir alta en la bici y por qué uso el bañador hasta luego y a ver si así pues también puedo mejorar un poco las subidas porque tres vamos a seguir sin hacer bueno, hay un tres la semana que viene ¿eh? ¿eh?